1983 la moneda de un penny 23 mil dólares así mismo mi gente salió el año pasado la última moneda de 1983 que la valoraron en 3 mil dólares la que encontraron el año pasado pero anteriormente ya habían encontrado una que costó 23 mil dólares quédense en el vídeo porque posiblemente tú por ahí tengas una que no está tan buena como la de 23 mil pero puede costar 3 mil 4 mil dólares pasemos al vídeo mi gente bye bye o antes de empezar el vídeo mi gente quiero agradecerle a mi gente de join que se que se adhirieron a mi canal dejen su número ahí cuando dejen un mensaje dejen su número ahí en un vídeo y yo les voy a llamar mi gente esa es la forma de que yo me puedo comunicar con ustedes ahí nadie va a ver su información porque eso cuando ya tú te unes a joy y te metes ahí ya no más puros miembros ven esa información y los mensajes los veo solo yo entonces no tengan problema con eso gracias a martín aguilera no martín aguilar por su suscripción nora sánchez jesús fonseca ramón chacón juan hernández jorge varón ismael cortés lilia costa juan de la lara juan de lara perdón rosalinda de baja california hasta gente de china mi gente sea sea une para apoyarme en mi canal se lo agradezco mucho a todo el mundo hay varios por ahí que faltan voy a ponerlos a todos voy a hablar de de ustedes voy a dar su nombre gracias por su apoyo muy amable mi gente se lo agradezco todo corazón ahí se me olvidaba mi gente odilio ruiz odilio ruiz muchas gracias me llegó tu envío mire 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 aquí están los billetes hermosos gracias muchas gracias mira aquí está las moneditas que bellas las monedas que hermosas nueve citas miren 3 we penny me mandó se lo agradezco mucho a odilio ruiz de modesto california muchas gracias de modesto si de modesto muchas gracias dilio estamos en contacto muchas muchas gracias por tu apoyo por enviarme ese regalito pasemos al vídeo aquí está miren esto se le llama error de transición porque se le llama error de transición porque la moneda de 1983 de un penny debía haber sido de zinc con cobre y qué pasó cometieron el error de hacerla de solo cobre porque pasa esto porque acuérdense que 1982 para abajo las monedas de un penny son todas de cobre y de 1983 para arriba ya las monedas las iban a ser de zinc con cobre entonces como siempre porque ocurrió este error de hacerla de cobre porque no falta quien ande limpiando recoja las que están que hicieron ahí que están de cobre que se hicieron y se van a transferir hacerlas de zinc pues agarran las que están en el suelo seguro alguien y las pone ahí y salen de cobre y entonces se equivocan con el planchet y también puede ser que alguien por ahí no se dio cuenta y siguió imprimiendo las monedas acuñando y salieron varias de cobre entonces ese es el error que la hicieron de cobre y hubo una que costó 80 83 no hubo una que costó 23 mil dólares como les dije al principio del vídeo mi gente pero hay otras que también cuestan 80 dólares porque tienen muy mala calidad esa que costó 23 mil es porque tiene una calidad excelente excelente mi gente ok y todo depende el precio de la calidad de la moneda puede ser que tengas el error tú lo encuentres pero a lo mejor es tú está en mala condición y vale 80 200 300 dólares hasta mil dólares dependiendo la condición de la moneda cuánto debe de pesar la moneda la moneda debe de pesar porque es de cobre 3.11 gramos puede costó puede pesar 3.8 3.7 hasta 2.99 y es de cobre la de zinc con cobre pesan 2.5 ahí es como tú puedes identificar la moneda de cobre de 1983 la que tiene el error fácil de identificar mi gente como la puedes identificar bueno pues una balanza agarra una balancita una pesa y la pesas ahí y ahí te das la manera más fácil de identificar esta moneda también con el sonido es muy fácil de agarrarla y tirarla en el suelo así pum y el sonido del zinc y el sonido del cobre son totalmente diferentes pero para saber exactamente mejor pesarla esa es la mejor opción mi gente entonces cómo identifico la moneda así es la forma de identificar esa moneda mi gente como les digo puede que la encuentren haciendo cacerías pónganse a hacer las cacerías de este tipo de monedas de penny ok y busquen la de 1983 no nomás tiene ese error también tiene el error la moneda de que tiene un doble da y las letras se lee el doble da ya saben la gente como es que la letra está como un doble que tienen como doble de la letra eso se identifica por medio del microscopio bueno ahí está mi gente mire vamos a estoy haciendo este vídeo porque se acaban de encontrar una hace poquito de 1983 y la vendieron en tres mil 90 dólares bueno miren estas monedas que están aquí chequen qué bonitas están y el precio de estas monedas vean entonces miren aquí está la de 1983 muy hermosa la moneda con una buena calidad mi gente tiene una calidad 68 por eso es que vale dos mil 640 dólares esa moneda del doble da y está la moneda que tiene el doble da y atrás por eso es que se la vendieron en ese precio miren lo ahí está se mira clarito muy hermosa la moneda se notan en united states of américa se nota el doble en las letras y en one cent también tiene el doble o sea que en todo el reverso esa moneda de 1983 trae el error entonces han encontrado monedas no todas valen ese precio hay monedas que valen 80 dólares por la mala calidad o valen 150 por la calidad depende la calidad que tengan mi gente miren aquí está la de de cobre está de cobre de 1983 la vendieron en 4 millones 804 millones 4 mil 800 dólares hace como ocho meses mi gente la encontraron que decir que están saliendo todavía esta moneda es de cobre que debería haber sido de zinc y cobre pero no se equivocaron y la hicieron de cobre otra gente le llama bronce pero es cobre pesa como les digo 3.11 puede pesar 3.8 3.9 muy bonita la moneda me gusta no tiene muy buena calidad a la moneda está pero también como les digo puede ver qué tal puede ser que tú la tengas y la moneda esté muy dañada y cueste 80 dólares nada más o que a lo mejor que esté más o menos y cueste 500 o puede que cueste mil todo depende de la calidad que tengas en la moneda mi gente miren aquí les estoy enseñando existen dos monedas que hicieron de 1983 mi gente la de filadelfia y la de denver como sabes que desde m porque trae la letra de ahí la moneda y la de filadelfia no trae nada en frente y la de denver si bueno mi gente ahí están los errores en estas monedas espero que les haya gustado mucho el vídeo y darle like compartan mi gente yo les pido que den like porque así youtube comparte el vídeo lo comparte más y podemos tener más visualizaciones si a ver si a youtube se le ocurre porque ustedes dejan un comentario y le dan like y pueden distribuir el vídeo para que la gente la vea para que el vídeo lo vea más gente ok muchas gracias cuídense y muchas gracias ya saben a todos los que me patrocinan en join únete en youtube gracias gracias mi gente bye bye cuídense y